Bienvenidos a todos quienes nos acompañan Shalom queridos hermanos y hermanas Rastafari Continuamos con este tema acerca del estudio semanal Rastafari número 34 titulado En el desierto En la autobiografía de su majestad imperial Mi vida y el progreso de Etiopía Hacia el final cuando el ejército dirigido por su majestad imperial regresan a la capital Addis Abeba Después de haber sufrido derrotas a mano de los italianos Hace una proclamación que sea enviada a todas las gentes Y dentro de esta proclamación resultó, nació dentro de nosotros el querer expresar lo que vamos a presentar el día de hoy Vamos a intentar hacer tiempo en el futuro para hacer una traducción de la proclamación Porque es bastante interesante Y ha resultado, bueno, vamos a guardar nuestros comentarios para si ya nos los permiten Si es su voluntad poder traer al frente esa comunicación acerca del tema que hemos presentado O al menos que queremos presentar Pero sin embargo continuamos Así es de que iniciamos con la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo Capítulo 6, verso 12 Donde dice Pelea la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna A la cual a sí mismo eres llamado Habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos Estamos presentes en una guerra espiritual Seamos conscientes de eso o no Nosotros lo sabemos por cual razón hacemos lo que hacemos Peleamos la buena batalla de la fe Con una buena conciencia Aprendimos a través de la proclamación de su majestad imperial Que cargamos esa bandera que los etíopes dejaron caer Defendemos la bandera Y no solamente la bandera sino la representación La representación simbólica del león conquistador de la tribu de Yuda La defendemos Defendemos lo que miles han defendido por miles de años Defendemos nuestra independencia Nuestra cultura El haber sido judíos El haber sido hebreos Anteriormente Y el haber conquistado y haber recibido Cristo Jesús cargando nuestra cruz Como lo vemos en el sello de la bandera Rastafari el león conquistador de la tribu de Yuda Cargando la cruz Los judíos Los hebreos Convertidos al cristianismo Como debía de haber sido Eso Es lo que defendemos Defendemos nuestra historia Nuestra independencia Nuestra religión La tierra Nuestra herencia Y principalmente Defendemos la verdad Nuestras municiones Y esto Lo encontramos dentro de la proclamación Nuestras municiones Son para la guerra No para vender Y hacemos la comparación con nosotros Nuestro trabajo Lo que nosotros hacemos No es para Para vendernos No nos importa si la gente cree o no No queremos convertir a nadie Rastafari se reconoce ser verdad Por sí mismo Sin ocupar Una confirmación exterior Una confirmación extranjera Al sí mismo La verdad es Ha sido y siempre será No necesita Nada fuera de sí mismo Para reconocerse ser Lo que siempre ha sido y será No hacemos esto para Para Hacer Rastafari Popular No queremos convertir al mundo Nos importa poco Que el mundo crea de Rastafari No lo hacemos Lo hacemos Porque peleamos esta buena pelea de la fe Entregando a aquellos a quienes le pertenece El mensaje Si se les ha dado Poder recibirlo Así que no pierdamos ninguno de los nuestros Nuestras municiones Se manifiestan en forma comunicativa En palabras En nuestras presentaciones Nuestras municiones son Protección A nuestro pueblo Contra la mentira Nuestras municiones O nuestras palabras son Al ofensivo Es declarar Y establecer la verdad Que defendemos Y para nuestro progreso O crecimiento Nuestras municiones Son para la edificación De nuestro pueblo Así es de que Sabemos que muchos Nos piden Ciertos Que platiquemos De ciertos temas Y ciertas cosas Y en verdad Creo que hemos hecho Más o menos Un justo trabajo En En Apoyar a todos Con sus deseos Pero que se sepa Que Nuestro Objetivo Principal Es Edificación Y más que eso Reconocer El no necesitar Depender de alguien más Para la Edificación No es decir Que nunca vamos a Que vamos a dejar De escuchar Aquellos quienes Nos Tienen cosas Que entregar Pero Saber que están En uno mismo Edificar Claro que siempre Vamos a recibir De aquellos Quienes tienen Que compartir Pero debemos Reconocer Que Nadie más que uno mismo Se puede Edificar Edificar Y por eso Es que nosotros Principalmente Nosotros Representando Yo Alonso Representando La sociedad De león De la trigo De Judas De su majestad Imperial Era Maui Jair Selassie Una Organización Sin fin De De lucros Presentemente Establecidos Nuestra base Principal En la ciudad De Nueva York Dentro de los Estados Unidos De Norteamérica Nosotros Representando Esto Entregamos Al pueblo Dos cosas Principales Que son Para nuestra Edificación Y nosotros Confiamos En que Al mantenernos Fieles A esto Principalmente Sin importar Que existan Otros temas Más interesantes Relativos A Rastafari Sabemos Nosotros Que Al recibir Estas dos Cosas En particulares Que tenemos Que entregar Al pueblo Confiamos En que Pueden Resistir Y sostenerse Independientemente Si así Sea La necesidad Por eso Es tan importante Que entiendan La importancia De recibir Estas dos Cosas Principalmente Son los Los primeros Rudimentos De las palabras De Dios El amor A la Biblia Amor En la Biblia Y segundamente Amor A Cristo Jesús En Cristo Jesús Y a nadie Más Sabemos Nosotros Y confiamos Sin duda Que si Aquellos Quienes Continúan Con nosotros Reciben Esto No hay Nada Que los Pueda Mover De su Lugar Habiendo Establecidos En la Verdad Quisiéramos Que el Público Quienes Nos Acompañe En especial El llamado Rastafari Entienda Nuestra Posición Y porque Es Esto Nuestro Objetivo Principal Es para Lo Demás Lo Pueden Lograr A través Del Espíritu Santo Independientemente Pero primero Se debe De establecer La fundación En donde Vamos a Crecer Y construir Edificar Si no Hacemos Esto Por más Que sepas En los Tiempos En los Que vivimos Vamos A caer Será Derrumbada Nuestra Edificación Créanlo Hay tanta Confusión En el Mundo Es Fácil Es Facilísimo Caer Bajo Cualquiera De Estas Confusiones Pero pues Cada quien Haga Su Voluntad Nosotros Intentamos Hacerla De aquel Quien nos Ha llamado Y servimos Aquel A quien Nos ha Entregado Llamados Por Rastafari Por su Majestad Imperial El Amado Y Haizelasi Y Entregados A Cristo Jesús A quien Servimos Endeudados Eternamente A El La Pregunta Es Su Majestad Imperial Es un Gran Honor Ser Autorizados Hablar Con Ustedes Hoy Y También De Tenerte Como Invitado En Este Programa Especial De Navidad Que Será Transmitido A Personas De Todo El Mundo Su Majestad Imperial Que Es Lo Que Te Hace Querer Seguir A Jesucristo Su Majestad Imperial Responde Cuando Jesucristo Nació De La Virgen María A Partir De Entonces Vivió Una Vida Ejemplar Una Vida Que Todos Los Hombres En Todas Partes Debe Emular Esta Vida Y La Fe Que Él Nos Ha Enseñado Nos Asegura La Salvación Nos Asegura También De La Armonía Y La Buena Vida En La Tierra Debido Al Carácter Ejemplar De Es Muy Cierto Que No Hay Perfección En La Humanidad De Vez En Cuando Cometemos Errores Hacemos Cometer Pecados Pero Mientras Lo Hacemos Lo Profundo De Nuestros Corazones Como Cristianos Sabemos Que Tenemos La Oportunidad Del Perdón Del Todopoderoso Él Nos Enseñó Que Todos Los Hombres Son Iguales Independientemente De Su Sexo Su Origen Y Su Tribu Nacional Y También Para Vivir En Esta Vida Saludable Esta Vida Sana Una Vida Cristiana Es Lo Que Me Hace Seguir A Jesucristo Su Majestad Imperial El Amado Hacel Selassin Habla En Respecto A La Biblia Nosotros En Etiopía Tenemos Una De Las Versiones Más Antigua De La Biblia Pero Sin Embargo La Versión Antigua Que Sea En Cualquier Idioma Que Podría Escribirse La Palabra Sigue Siendo Una Y La Misma Transciende Todas Las Fronteras De Los Imperios Y De Toda Concepción De Raza Es Eterna No Hay Duda De Que Todos Recordamos De Leer En Los Hechos De Los Apóstoles De Como Felipe Bautizó Al Oficial Itiope Él Es El Primer Itiope Constancia De Haber Seguido A Cristo Y Desde Ese La Biblia Y Mi Amor Por Ella Aumenta Con El Paso Del Tiempo A Lo Largo De Mis Problemas Me He Encontrado Una Causa De La Infinita Comodidad Venid A Mí Todos Los Que Estáis Trabajados Y Cargados Y Yo Os Haré Descansar ¿Quién Puede Resistir Una Invitación Tan Llena De Compasión Debido A Esta Experiencia Personal En La Bondad Debe Encontrar La Verdad Por Sí Mismos Por Lo Tanto Hice Una Nueva Traducción Que Se Hace De Nuestra Antigua Lengua A La Lengua Que El Viejo Y El Joven Entendía Y Hablaba Hoy En Día El Hombre Ve Toda Su Esperanza Y Aspiraciones Se Desmorarán Ante A Él Está Perplejo Y No Sabe Marchitar Que Está A La Derriba Solución De Sus Dificultades Actuales Y Guía Para Su Acción Futura Y A Menos Que Se Acepte Con La Conciencia Clara De La Biblia Y Su Gran Mensaje No Puede Esperar La Salvación Por Mi Parte Mi Gloria Es En La Biblia